Hola que tal amigos bienvenidos al canal mi nombre es Kareli y esta vez vamos a tener el video que tanto esperaban y que tanto me han solicitado actualización de la tienda Botrendi Uwerly, esta tienda está en la plaza moneda la calle donde la van a encontrar es moneda 18, local 18 ustedes ubican desde moneda con esquina, correo mayor, esa es la plaza, la que hace esquina con correo mayor ustedes desde viniendo la plaza de frente sobre la calle moneda cuentan el cuarto toldo verde y se van hasta el fondo hasta el fondo van a encontrar ustedes la tienda para que no se me pierdan porque luego me escriben que ya están en la plaza pero no la ubican entonces ustedes sobre la calle moneda cuentan desde la esquina de correo hacia enfrente cuatro toldos y se meten y bueno ya dicho esto también les quiero comentar su horario de atención son de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde y bueno también quiero comentarles que ellos tienen envíos a toda la república mexicana no hay monto mínimo de compra lo que si a ustedes les gustaría es no pagar el envío ustedes tendrían que hacer una compra de 1.800 pesos para que el envío les salga totalmente gratis también quiero contarles que si ustedes compran a partir de 5 piezas no disculpen a partir de 6 piezas que ustedes compren en la tienda se les hace un descuento de 5 pesos por cada pieza que compren no importa si están en su área económica si es el área que estoy grabando aquí donde manejan bisutería fina aquí van a encontrar muchas cosas preciosas y las que están de moda y las que están en tendencia el catálogo lo van a encontrar única y exclusivamente en el whatsapp aquí en el whatsapp ustedes lo agregan inmediatamente ustedes pueden ver ahí la mercancía que tienen disponible pueden seleccionarlo y solicitarlo está súper padre y bueno también en sus compras de mil pesos se les hace el 10% de descuento si ustedes visitan la tienda compran mil pesos y se les aplica el 10% de descuento está súper padre esto y también tienen envíos a toda la república mexicana porque luego me preguntan eso de los envíos mucho y si envíos a toda la república mexicana y bueno para las nuevas del canal quiero comentarles que esta tienda siempre ha manejado accesorios que están en moda en tendencia y que raramente tú puedes encontrar en otros lugares solamente aquí luego vas a encontrar estas piezas preciosas que están manejando ahorita en primavera llegaron muchos aretes de flores llegaron muchos accesorios con temática de primavera o muy coloridos llegaron maxi aretes también súper hermosos yo tengo mis maxi aretes y créanme que han sido súper chuleados esos aretes se me olvidaron yo los quería y se me olvidaron pero bueno yo porque los estoy viendo ahorita aquí en pantalla pero ahorita todo lo de tendencia son las flores y de tela esos están muy muy bonitos no los vas a encontrar así en otros lados y bueno quiero comentarles que también llegaron lentes muchos lentes súper preciosos y algo que no me creen a mí luego yo siento que no me creen porque luego van a la tienda y ya no encuentran lo que vieron aquí en el vídeo yo hago los vídeos puntuales me gusta subirlos en tiempo informa pero luego ustedes van y ya no encuentran nada pero van a la siguiente semana pues mucho menos entonces yo quiero sugerirles que si algo les gustó inmediatamente manden su mensaje aparten su mercancía también se puedan apartar con un anticipo la pueden liquidar para que garanticen ustedes también su compra y porque los foráneos luego te piden quiero dos separes del mismo modelo y olvídate ahí ya tal vez se les fueron el arete que ustedes querían entonces inmediatamente vean el vídeo hablen, manden mensaje, tomen de captura manden un mensaje de whatsapp que está en pantalla y diganles oigan yo quiero estos aretes estos y estos cuánto va a ser y depositenles rápido para que ustedes ganen esos aretes porque realmente se los juro se acaban y yo tengo muchas chicas aquí en el canal que me he encontrado en esta tienda y dicen si definitivamente es verdad yo cuando llego voy al siguiente día en la tardecita y ya quedan poquitos pares apenas se alcanzaron se llevaron el último bueno hay una cosa bien bonita aquí en esta tienda de muchos accesorios que están de moda en tendencia estos son unos maxi aretotes de verdad y vean como se venden vean el tamaño de ellos comparado con la palma de mi mano pero se venden como pan caliente créanmelo y bueno yo me llevé los primeros de del video que son unas rosas y están súper bonitos más adelante verán los lentes aquí también hacen aplicaciones de extensiones de cristal y se ven muy bonitas en el cabello aquí ustedes nada más compran su extensión me parece que tiene onda entre el precio de 55 pesos a 70 cada extensión y se las aplican sin ningún costo y bueno los cristalitos son tornasol y que más ahí de nuevo llegaron llaveros llegaron bolsas las bolsas la verdad no se las alcancé a grabar ya me di cuenta cuando yo había terminado de grabar y ya me iba que habían bolsas y no las grabé pero bueno llegaron bolsas llegaron aretes muchos aretes esos también me los traje aretes lentes unos aretes de corazón con piedritas alrededor ay que cosa me dirán loca pero yo si me los traje que más sabían y llaveros collares llegaron los collares de tacita que fueron a buscar y que ya no alcanzaron ya hubo resurtido y bueno pues continúen viendo el video hay muchos aretes de princesas como estos esos de campanitas también bonitos y también me los traje disculpen y bueno continúen viendo el video y más adelante nos despedimos vean la mercancía tan bonita que manejan y la atención al cliente es excelente excelente por parte de las chicas no se van a arrepentir de visitar esta tienda yo ya me estaba este casi casi despidiendo pero se me olvidó comentarles a los nuevos del canal las personitas que se van integrando a mi canal quiero comentarles que esta tienda la he recorrido de pies a cabeza durante tal vez dos años tres que grabo con ellos y bueno cada semana cada mes yo he grabado con ellos la mercancía nueva que va llegando esta tienda ya me la recorrí toda les invito a que chequen los videos en mi canal ustedes pongan botrendillo huerli carelli en el buscador y les va a desplegar todos los videos que yo he grabado con ellos y yo les sugiero que vean los últimos videos no se si quieren un maratón pues los últimos seis videos para que ustedes vean algunos de los modelitos que ellos manejan o los últimos no se dos tres videos es lo más actual que ellos tienen en tienda pero yo les voy grabando lo nuevo lo nuevo que va llegando y estos que les estoy mostrando son lo más nuevo que llegó a tienda no son nada más los que a mí me gustan son todo lo nuevo que llega a tienda porque muchas chicas como yo parezco repetidora pero me dejaron una vez un comentario que yo nada más grababa los heredos que a mí me gustaban y que ya sabían hasta mis gustos pero no yo les grabo lo nuevo que llega a tienda y para que ustedes estén actualizados también en la moda y bueno pues ya dicho esto continuame en el video un comentario Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un fuerte que tiene esta tienda son sus pines. Sus pines muy bonitos, muy originales. Yo tengo los míos y los traigo puestos en mi mochila. Y créanme que les gusta mucho. Cada vez que los ven me chulean. Ese perrito también yo lo tenía. Ese perrito café y que creo que me lo arrancaron en el metro. Y si sentí ya cuando volteé pues ya no estaba mi perrito no sé quién de todas esas mujeres me lo quito. Qué bárbaras. Bueno, los pines ondan, ese de Starpug me dio una risa. Pero bueno, esos ondan desde los $25 pesos, $35, $40, $45 hasta los $80 pesos que son los pines que son más grandes. Que son más grandes o que son dobles. Pero no, o sea, realmente no son caros. No son caros. En la mayoría de ustedes van a encontrar desde $35, $50 pesos. No sé, $40 pesos. No son nada, nada caros. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos pines que tome para que ustedes los vieran. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así concluimos este video. Espero que vengan y los visiten muy pronto. No se van a arrepentir. La atención es excelente. Y bueno, se van a ir enamorados de esta tienda porque siempre van a encontrar accesorios preciosos. Desde los accesorios rosas, morados, verdes, amarillos. Las paredes están seleccionadas para que tú llegues y elijas el color que estás buscando. Si ya lo tienes en mente, llegas a la pared. El color que estás buscando está el área plata. Están los dorados, collares, pinceras. En fin, muchas cosas preciosas. Y ahora sí, nos vemos en un siguiente video. Recuerden, mi nombre es Kareli y nos vemos pronto. Bye.